Hola, buenas tardes. Desde los estudios centrales de Torre España, tenemos aquí a la madre de Ete venido a menos. Se nos ha informado que está por las playas de Arenales. Señora, ¿cómo perdió usted a Ete? Yo me fui a pasar un domingo por la mañana que me dijeron que hacía sol en esas playas y unos chicos lo llamaron y el muy traidor se fue con ellos. Yo ya no lo he visto más. Se fue detrás de los vinos, de las cañas esas, verdes. ¿Cuándo ocurrió? Eso fue esta mañana. Era domingo, era por la mañana. Era un día por la mañana. ¿Hacía sol? Hacía sol, sí. Hacía mucho sol. Y los chicos estaban en bañador por allí, por la playa. ¿La sombra te la pintas siempre azul? Sí, porque a mí me gusta mucho el azul, por el cielo. ¿Y te gustaría reencontrarte con Ete venido a menos? Es lo que más deseo en mi vida, el encuentro con él, porque lo llevo buscando todo el día. Todo el día llevo buscándolo. Pues estamos aquí para comunicarte que hemos encontrado a Ete. ¡No! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ete, puto! ¡Ete, puto! ¡Ete, puto! ¡Mi niño! ¿Dónde? ¡Te vamos a llevar ahora mismo a las playas de Andalus! ¡Hostia, va! ¡Hostia, puto! ¡Acompáñame! Te pasamos, y nos vamos a llevarte con nuestro compañero, nuestro corresponsal en las playas de Andalus, para que te encuentres con Ete. Sí, 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 sí. Ahora mismo pasamos con nuestro corresponsal. ¡Hola amigos! Buenas tardes. Hemos venido desde Torre España, a las playas de Arenales del Sol, aquí en Alicante, para buscar a Ete venido a menos. Yo soy Manuel Cebrián, y me recordarán de series como La Señora, Mundo Viejuno, o documentales como El Hombre y la Perra, y buscando a Pasiva Pasivois. Vamos a proceder en exclusiva para Rebollo TV a entrevistar a un personaje que todos conocemos, un personaje muy querido por... los niños, que es Ete venido a menos. Hola Ete, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos han dicho que desde tu última aparición en las grandes pantallas, llevas una vida de perros. ¿Yo? No. ¿Puedes dar alguna exclusiva? Pues sí. ¿Vas a volver a aparecer en las grandes pantallas? No. ¿Por qué mientras? ¿Y las pequeñas? ¿Te has quedado embarazado? Así que hay que pasar las costillas. ¿Tienes ganas de cachondeo? Tengo 45, no me quito la edad ni como la flor ni nada. ¿Tienes ganas de cacho y de deo? Yo más de cacho que de deo. Recuerden, amigos, que este programa está patrocinado por Chulazos Sin Fronteras, en alta definición y próximamente en 3D, para todos ustedes. Aplausos. ¡Acompáñame! ¡Pero estaba en esa niñita, en esa niñita! ¡Shh! ¡Suscríbete al canal!